El centenario Palacio Rocatagliata fue testigo del crecimiento del barrio de Coglan, pero en los últimos años, lo que creció alrededor de la casona Patrimonio Histórico fueron dos obras monumentales que la justicia porteña frenó. Al principio pensábamos que iba a ser un shopping o algo más como para promocionar el palacio, pero terminó siendo un complejo habitacional. ¿Y qué te parece que se haya frenado la obra? Y una estima para los trabajadores. A mí me gusta que esté, digamos, siempre que se mantenga el edificio original, me gustaba lo que estaban haciendo. Me parece como que iba a jerarquizar el barrio también. Yo pienso que es algo emblemático de acá del barrio. Ahora, ¿qué están haciendo? No sé, vinieron e hicieron este edificio, fue una estación de servicio. Si bien la empresa y el gobierno de la ciudad habían apelado la medida de amparo presentada por un legislador, la Cámara de Apelaciones ratificó que por cuestiones ambientales el emprendimiento inmobiliario es anticonstitucional. Además, el fallo argumenta que iban a construir más pisos y más metros cuadrados que los permitidos por el Código de Planeamiento Urbano. La empresa constructora que compró todo este terreno y levantó 12, 14 pisos, 15 pisos, invirtió plata, puso gente a trabajar, que lo hizo sin habilitación, sin autorización, como ahora se dan cuenta que no se puede construir ahí, esto es una locura, esto es la Argentina, es el mundo al revés. La construcción se detuvo hace tres meses y el fallo no aclara si la obra deberá ser readecuada o demolida. Si empezaron la obra es porque le aprobaron los planos, si le aprobaron los planos es legal, y si le aprobaron los planos y está mal, alguno es responsable. ¿Qué debería ocurrir ahora? ¿Tendrían que demolerla, por ejemplo? Y no, ¿cómo la va a demoler? Acá hay una inversión importante, impuesto, dinero, un montón de cosas. Así esto no sirve. Según el proyecto, una de las torres iba a tener 28 pisos y la otra 13. La obra, que se levantaba en la esquina de Roosevelt y Balvin, lleva meses prácticamente abandonada, lo que preocupa a los vecinos. Que se pueda poner a vivir gente adentro, tienen un sereno, pero no tienen ningún movimiento, entonces lo que queremos es que se haga algo con esto. Tendrían que terminarla porque esto así va a quedar peor todavía.